... Volvemos en vivo a Chubut para escuchar nuevamente al Presidente de la Nación. ¡Santarles, Chubut! ¡Qué lindo verlos! ¡Qué lindo verlos primero, antes que nada! Mi gratitud porque sé que han estado mucho tiempo esperándonos para que podamos llegar hasta este escenario y unirnos a ustedes. Mi gratitud, mi gratitud a cada hombre de Chubut, a cada mujer de Chubut por estar acompañándonos. Gracias, Comodoro, por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a los compañeros de los distintos sindicatos. Gracias a los compañeros de la CGT que ayer, junto a los movimientos sociales, colmaron las plazas y las calles de Buenos Aires. Y hoy acá ustedes están colmando este lugar maravilloso donde nos encontramos. Gracias a aquel compañero que hace flamear en la loma la bandera argentina como un símbolo de lo que necesitamos. Gracias a cada una de las mujeres que están hoy acá y que en este tiempo les puso el pecho a un tiempo tan difícil como el que nos tocó vivir. Yo les pido un segundo para que tratemos de pensar un ratito juntos sobre lo que nos está pasando y sobre lo que viene. atrás ha quedado un tiempo muy ingrato, un tiempo en el que toda la humanidad padeció y también padeció la Argentina. Pero los que estamos aquí, los que estamos aquí, somos los que pudimos hacerle la gambeta al virus y seguir con vida. Y el ser los sobrevivientes de esta pandemia nos obliga moralmente a cambiar la realidad que hasta aquí vivimos. Tenemos un deber ético de no dejar que se vuelva a repetir el mundo que existió hasta la pandemia. ¿Por qué ese mundo? Compañeros, compañeras, lo único que dejó en evidencia es la desigualdad en que vivimos. Todavía algunos dudan de la importancia de la educación pública. Se llaman liberales, se dicen liberales. Me hubiera gustado que aprendan de Alberti y de Sarmiento y abracen la educación pública como ellos abrazaron la educación pública. Y me hubiera gustado que nadie piense que uno tiene la desgracia de caer en la educación pública, sino que se piense en aquel general que un día tomó la presidencia de la patria, hizo que todas las universidades sean gratuitas para que los hijos de los obreros se conviertan en estudiantes universitarios. Y quisiera también que nadie más dude, como se dudaba hasta hace poco en la provincia de Buenos Aires, cuando allí una gobernadora planteaba que no iba a abrir un hospital más, no abrió un hospital más, desatendió la salud y llegó la pandemia y tuvimos que poner de pie un sistema de salud que no existía. Y lo hicimos, ¿saben por qué? Porque tenemos argentinos y argentinas muy valiosas que nunca se rinden. No fue el trabajo de un presidente, fue el trabajo de toda una sociedad que no bajó los brazos y frente al dolor que la enfermedad causaba, se pusieron en marcha. Hoy ese tiempo ha pasado, ese tiempo ha pasado. Lo que queda por delante es qué sociedad queremos construir, qué sociedad queremos hacer, porque si nosotros hemos vivido todo esto para que todo siga siendo igual, entonces no habrá tenido sentido todo el dolor que vivimos. Nosotros debemos construir otra sociedad y la sociedad que hay que construir no supone menos derechos, supone más derechos. Por eso, cada vez que escucho a alguien decir, está tan preocupado por las mujeres y por la identidad de género, sí, estoy preocupado por los derechos de las mujeres, sí, estoy preocupado, ¿saben por qué? Porque en la pandemia quienes más trabajo perdieron fueron las mujeres, claro que estoy preocupado por ellas, claro que quiero subirlas a este escenario, claro que quiero que se las escuche, claro que sí, claro que sí. Y cuando escucho decir que en verdad la solución es que los que trabajan sean despedidos y no se les pague salario, solo quiero hacer una reflexión. Miren, saben, saben, les pido un minuto de silencio, les pido un minuto de silencio. Ya los escuchamos, compañeros de la boca, un minuto de silencio, les pido. Miren, miren, nosotros hubo un tiempo en que nos distinguimos en el mundo, fuimos diferentes en el mundo. Toda América Latina nos miraba con envidia. ¿Saben por qué era? Porque teníamos educación gratuita, porque teníamos salud gratuita y porque un día llegó el peronismo y a los que trabajan, les dio estabilidad en sus trabajos, les dio derechos sociales, les garantizó el aguinaldo, les garantizó las vacaciones pagas. ¿Saben qué creo yo? Que la mejor Argentina fuera Argentina que dio derechos y a medida que fuimos perdiendo esos derechos, fuimos una peor sociedad. Así que cuando me vienen a decir que la solución es que no paguen indemnizaciones los que despiden a los que trabajan, yo les digo, ni loco, a esa idea no, sí al trabajo, sí al cuidado de los derechos de los que trabajan. También, también, también nosotros elegimos a los que invierten para producir, a esos empresarios, a esas pequeñas y medianas empresas que arriesgan su capital, dan trabajo, producen, crecen, exportan, venden. Yo aporto, nosotros todos aportamos a que esa Argentina se pueda consolidar. Estamos convencidos que es la Argentina que hace falta, absolutamente convencidos, absolutamente convencidos. Ahora, también creemos que así como necesitamos empresarios que inviertan y arriesguen, lo estamos pidiendo porque lo que queremos es que en la Argentina crezca el trabajo, queremos terminar con la falta de trabajo en la Argentina. Hoy, hoy, se publicó en Argentina el decreto que le ordeno a mis ministros que lleven adelante todas las medidas necesarias para que quienes hoy reciben un plan del gobierno, conviertan ese plan en trabajo genuino. Y volvamos a volver, pongamos a los que reciben un plan y trabajan en la informalidad, pongámoslo en la formalidad una vez y para siempre. Esa Argentina, compañeros y compañeras, no la puedo construir solo, necesito de todos, necesito que cada uno de su lugar me acompañe. Cuando hablamos con Cristina y con Sergio de la necesidad de construir un nuevo acuerdo social que nos permita a todos un marco de convivencia, de desarrollo y de crecimiento, no dejo a nadie afuera. Todos debemos ser capaces de construir ese marco, de construir esa sociedad, de hacer parte a todos los argentinos. No quiero más una sociedad que descarta a argentinos, quiero una sociedad que abrace a todos los argentinos. Cuando nosotros planteamos de hacerlo, les vuelvo a repetir, no puedo hacerlo solo, no lo puedo hacer ni siquiera con Cristina. Necesitamos de senadores y de diputados que nos acompañen en el Congreso apoyando las decisiones que nosotros tomamos. Por eso les pido, por eso les pido, aquí que veo muchos trabajadores, les pido que cuando vuelvan a votar en noviembre, no se olviden, porque las opciones son siempre las mismas. Están los que le dicen no a los derechos del trabajador y estamos los que le decimos sí a los derechos de los que trabajan. Están los que le dicen no a la educación pública y estamos los que le decimos sí a la educación pública. Están los que reniegan de la salud pública y estamos los que apostamos y decimos que sí a la salud pública. Están los que quieren una Argentina concentrada en el resto del país con dos periferias al norte y al sur. Y estamos los que queremos una sola Argentina que se integre, crezca y se desarrolle sin ninguna diferencia. Yo llego hoy a Comodoro para ratificar mi compromiso con ustedes, para volver a firmar el contrato que firmamos acá el 27 de octubre del año 2019. Vamos a hacer entre todos y todas, sin exclusiones, la Argentina que nos merecemos, la Argentina donde nuestros hijos estudian, donde nuestros padres trabajen, donde nuestros abuelos reciban una jubilación digna y tengan sus medicamentos gratis como es hoy. Esa Argentina la vamos a hacer solos y estamos unidos. Por eso les pido, no olviden cuál es la disyuntiva, no todo es lo mismo. Les pido por favor que en noviembre acompañen y voten la boleta que lleva a Carlos y a Florencia para que Chubut sea parte de la nueva Argentina que nosotros queremos construir. Gracias Chubut, gracias a todos y todas. Las palabras del presidente de la Nación, el compañero Alberto Fernández, en el cierre de su visita oficial de la provincia de Chubut, donde estuvo encabezando, además, una reunión del Gabinete Federal. A las 19, la edición central, como todos los días, los esperamos.